Estuvo sumergido mucho en la ceguera Queriendo putas ser tal de la acera Queriendo joyas quien no las quisiera Dinero largo y una vida para lo que quieras La casa grande, la manzana y la mentira entera Es solo un morro, quiere escapar de la coladera Está escuchando mucho, pide tondera Piensa tonteras, su mente lo artera No tiene cartera, solo rimas en la resortera Obviamente está en espera, sabe que salen certeras Pero de lo que se entera es que la pinche industria entera Es una suciedad gigante de los que la operan Supermafios de maleantes, uno ni se entera Es el riesgo de querer subir a la escalera Es el riesgo porque va a volverte su ramera Es el precio que se paga por lo que te altera El escarlito desde morro se vio Que era inquieto, diferente, que traía otro avión No le gustaba ver la tele y tampoco el fútbol Le gustaba la música, le gustaban los flows Su primer disco de hip hop por ahí del 9-4 Sonaba puro gangster rap en aquel aparato Soñaba con aquellos beats con ver lleno su plato Sobaba bien su almohada para soñar otro rato Lo que se puede lograr cuando uno se esmera Veinte años después, Carlitos hizo una carrera Ahora pipe de las rimas del estudio y sus shows Se junta con los commies a crear classicos Oh no, que maravilloso si la vida fluye Si no se prostituye y a putazos no le huye Son muchos años ya buscando el botín Carlitos se despide rumbo a otro toquí Igual es el precio que se paga por lo que te altera Es best de morro se vio Esto empezó siendo un hobby, ahora cobra por shows Ahora vive la movie y la vive Fancy Ya, su favorita la crónica y fumarse en la morning En sus ojos tras los lentes está el signo de money Esto empezó siendo un hobby, ahora cobra por shows Y los versos que le vende a los que no son sus hobbies Money incoming, por su cuenta de spotty Depósitos bancarios dando fechas por Tomex Ahora bebe y le jala, también fuma los blones Se junta con la banda, todo el hood lo conoce Nadie sabe su nombre, su edad se desconoce Guarda el cuento en el closet, fuma, fuma y no doce Rapea desde hace quince y empezó a los catorce Todo el mundo lo irrespeta, el vato no guarda pose Hoy en día quiere coches y una bitch cada noche Playeras de Gucci, perfumes de toche Abrir la champaña y escuchar el descorche El niño anda ready, tiene show esta noche Se le miró la actitud del hood ya en la high school Audífonos bien high en la school Se le olvidó lo demás, solo andaba con el crew Quería rapear y quemar Matar dos, tres demonios que no lo dejan dormir No lo dejan pensar con claridad Hacer lo necesario para continuar el alucín Aprendí a detectar puta gente tóxica Siguiente movimiento es un juego de AG3 Ahora me ves, ahora no me ves Esta mierda es una mafia y se puede hacer magia Cale al próximo show el viernes Aquí no hay prisa, ya se cotiza y se atiza Mientras me cago de la risa De los que esperaban que quedara en un casi casi Ahora vivo mi movie y la vivo fancy Ese precio que se paga por lo que te altera Este morro se vio Y esto empezó siendo un hobby Ahora cobra por shows y Ahora vive la movie y la vive fancy También visto en el agua Fr者,i kura por lo que te haga Lo que te desvierta Hacer Muchas gracias x Chau Gracias por ver el video.